hola te gusta pintar pero no tienes dónde calma aquí te vamos a enseñar tienes deseos de pintar pero no sabes dónde aquí te vamos a enseñar dónde pintar sabes lo que es la imprimación sabes lo que es fondear una pintura queda hasta el final de este vídeo y aquí te lo vamos a enseñar vas a aprender esos conceptos y mucho más bienvenidos a arte del salvador 503 soy Juan Brígido Romero para servirle vamos para allá en muchas ocasiones tenemos la inspiración el deseo de pintar la inspiración llega pero no tenemos dónde plasmar nuestros dibujos nuestras pinturas bueno pero en muchas ocasiones tenemos cosas en la casa que no ocupamos por ejemplo una caja de cartón ahora vamos a mostrar cómo hacer una obra de arte en una caja de cartón primero rompemos la caja con un cúter la rompemos y aquí vamos a hacer una muy bonita obra de arte increíble preciosa aquí tenemos para dos obregates aquí está para una y aquí está para otra vamos a mostrar cómo se corta con cartoncillo para hacer lo que sería como un lienzo como un bastidor aquí podemos reciclar aquí estamos aplicando varios conceptos al mismo tiempo vamos a hacer el reciclaje de lo que sería cosas que no ocupamos en casa con un cúter y una regla tenemos mucho cuidado para hacer el recortado y 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 Ahora, por el otro lado que nos hace falta Ubicamos la regla Y... ¡tarán! Lo que era una caja de cartón Ahora ya tenemos un bastidor para pintar Obviamente, esto es más fuerte que la cartulina Que el cartoncillo Muy bueno para pintar Ahora vamos a proceder con otro concepto Les mencioné al principio ¿Sabes qué es la imprimación? ¡Ah! La imprimación es el primer color Que se le da a una superficie Cuando vamos a pintar En primer lugar, para prepararla Para prepararla, para matar el poro Para matar lo que es el color que tiene Bueno, aquí tenemos ya el plano básico En forma de rectángulo Vamos a continuar Haciendo lo que sería la imprimación Bueno, cabe mencionar que la imprimación Es la primer capa de pintura Que se le da a la superficie para prepararla En este caso vamos a dar una capa de color blanco ¿Por qué? Bueno, en primer lugar Porque la superficie de la caja de cartón No está adecuada para empezar a pintar en ella Bueno, sí, pero queremos hacer una obra Bastante bonita Llena de colorido Algo precioso Y queremos hacer las cosas bien A eso se le llama imprimación A la primera capa de pintura Que se le da a una superficie Para poder prepararla Para las otras capas subyacentes Que se le va a ir colocando En este sentido Es la primera capa de color blanco O sea, no tiene nada que ver con colores aún Siempre estamos ubicando así en blanco Bueno, tenemos acá Preparado lo que sería ya La imprimación De este plano básico En forma de Rectángulo Que vamos a trabajar Bueno, se le puede dar una otra capa En este momento le demos una capa En forma vertical Se pueden ver las líneas así Arriba, así abajo Y viceversa La otra capa que se le puede dar es De forma horizontal Es decir, de derecha a izquierda Para que logre penetrar a los poros Que no se pudieron cubrir En esta primera pasada Bueno, vamos a hacer eso Vamos a dar una segunda pasada Vamos a esperar que este quede un poquito Bueno, vamos a trabajar con los colores Naranja, amarillo y blanco Vamos a hacer un efecto de textura De textura para hacer Una luna O un sol Como usted guste Porque en artes plásticas No hay nada establecido Que esto es así Y se llama así Y punto No, aquí queda A libre albedrío A libre interpretación De lo que estamos observando Bueno En verdad Hay dos tipos de texturas En primer lugar Está lo que es la textura visual Y en segundo lugar Está lo que es la textura táctil Bueno La textura es la apariencia externa Y superficial De la estructura de los materiales De los objetos Y cosas que nos rodean Cuando miramos el mundo natural O el artificial Podemos descubrir diversas texturas Como por ejemplo En la corteza de los árboles En las piedras En las paredes Los edificios Etcétera Y en nosotros mismos Descubrimos texturas Cuando palpamos la piel El cabello Nuestras ropas Y los zapatos La textura es un atributo táctil En lo perceptible A través del sentido del tacto Más allá De la impronta visual Forma parte De un lenguaje de la pintura En el sentido del carácter Del discurso Y comienza por la textura Del lienzo Bueno En esta ocasión Estamos haciendo Lo que sería Una textura Meramente visual Y hemos comenzado ya Con lo que sería La textura táctil La visual solamente se ve Y la táctil Como su palabra lo dice Se puede palpar Con el tacto Es decir Con las manos O con nuestros dedos Cuando pasamos Nuestras manos O nuestros dedos Sobre el lienzo En este caso No sería lienzo Sino que sería Un soporte Hecho con una caja De cartón Que ya no necesitamos Estamos reciclando Lo que serían Los materiales Que no necesitamos Una caja de cartón Que teníamos aquí En casita La cortamos Y vamos a hacer Una obra de arte Muy bonita Estamos haciendo aquí El efecto De las montañas Para ello Estamos utilizando Una mezcla De una masilla Esto es Lo usan para Una pasta Rezanadora De paredes Cuando están agrietadas Las paredes O cuando hay orificios En las paredes No importa Así queda Bien bonito Y a las montañas Se pueden palpar Se pueden tocar Obviamente Después le vamos a colocar Un toque de pintura Para que tengan Algo bonito Aquí estamos colocando Así al azar Unos poquitos De masilla También Para hacer Una textura Que podamos palpar Es decir Una textura Táctil Bueno En realidad No sabemos Qué es lo que va a hacer Aquí aún Pero Ya tenemos La idea De lo que vamos a hacer Así al final En otras palabras Estamos Como quien dice Improvisando Qué es lo que vamos a hacer Pero lo más importante Es poder Continuar Bueno Dijimos Al principio Que le dimos La imprimación A lo que sería Este pedazo De cartón Bueno La imprimación O la imprimatura También se llama así Es el proceso Por el cual Se adecua Una superficie Para su posterior pintado Como sabemos Una caja de cartón Venía con un color Cafecito Sin embargo Le pusimos un toque De pintura blanca Que se llama La imprimatura O imprimación Bien Tenemos ya Lo que sería La textura Tanto de las montañas Como también Tenemos otras texturas Acá Que no sabemos En realidad Que van a ser Pero Lo vamos a ver Más adelante Vamos a comenzar Primero Humedecemos Lo que sería La brocha Después Escribimos un poquito Porque sería el color Vamos a utilizar Dos colores Que son bien preciosos Digamos Estos están acá Que sería El rosado Y este color Verdecito Bien suave Lo mezclamos Entre sí Y comenzamos Bueno Vamos Dando Brochazos De derecha A izquierda De forma horizontal Estamos trabajando Lo que sería El fondo Aquí voy a explicar Un poco Fondear una pintura Es aplicar Uno o más Colores de fondo Sobre una superficie La cual Posteriormente Habrá de comenzar A trabajarse Con figuras Existen muchas formas De fondear una pintura Aquí en Arte del Salvador 503 Hemos fondeado Con colores cálidos Colores fríos Colores pastel Entre otros Seguimos Haciendo el fondo Con colores suaves Un toque de color Morado Con blanco Y verde Con blanco Continuamos De derecha A izquierda Porque en algunas ocasiones Quedan como líneas O rayas En la pintura Entonces Es necesario Hacerle una segunda pasada Bueno Vamos a trabajar También con lo que sería El naranja El negro Y el amarillo Vamos a fondear Lo que son Las montañas Ahí tenemos ya Las montañas De una manera Con textura Vamos a hacer Pequeñas manchas Para generar Un poco Lo que son Las luces Y las sombras Y pues Irle dando Figuras Y formas A lo que sería Nuestra obra de arte Para poder Ir avanzando Si se fijan La pintura acrílica Tiene ciertos beneficios En primer lugar Se diluye con agua De ahí la palabra acrílica Se diluye con agua Y vamos Estirando la pintura Pero si queremos Que quede con textura La podemos utilizar Con espátula Así la pintura pura Como viene saliendo Del bote Así la vamos aplicando También otro De los beneficios Que tiene Es que Es de secado rápido Una pintura acrílica Seca entre Dos Tres Cuatro O cinco minutos Lo más Y ya está lista Para embarnizarla Y para poder Entregarla En este caso No vamos a poder Entregarla O venderla Porque está hecha En cartón No es lo más Recomendable Sino que Simplemente Estamos utilizando El concepto De la reutilización De cosas Que nosotros No ocupamos En casa Pero que Si son importantes Poder deshacernos De ellas Una de las formas Sería botarla Pero a veces Al botarla Estamos generando Más basura Entonces lo que queremos Es cuidar nuestro planeta Y en vez de eso Queremos hacer Algo bello Algo precioso De algo Que ya no tenía Una utilidad Primordial O primaria Siempre las cosas Tienen ciertas utilidades Una utilidad Que era preservar Guardar Guardar O transportar Algún producto O elemento Que era delicado Sin embargo Ya el elemento O el producto O el electrodoméstico Lo estamos utilizando Y por tanto Ya no ocupamos La caja Pero en vez De botarla Generamos algo bonito Así como De las malezas O hacemos Buenezas En esta ocasión De algo Que para otras personas Pudo haber sido basura Para nosotros Ya lo convertimos En estética En una obra De arte preciosa Y vamos Siempre colocando Color así Bastante oscuro Un verde Con negro Y azul En la parte Ya más cercana Si nos fijamos Vamos trabajando De la parte alta Hacia la parte baja La parte más alta Y más oscura Del cielo Obviamente Es así un poco Un morado Más fuerte Un morado Más puro A medida Vamos bajando Lo vamos mezclando Con un Con un celeste Bien suave Y lo vamos Mezclando también Con lo que sería El blanco Para generar La luz Detrás de las montañas Porque ahí Donde estamos Colocando La base De las montañas Ahí pasa Lo que sería La línea del horizonte Porque siempre Hay una línea De horizonte Siempre hay una línea De equilibrio De equilibrio Aquí estamos Utilizando Negro Azul Y amarillo Lo mezclamos Así de una manera Gestual No de una manera Homogénea Sino de una manera Heterogénea Y hacemos Pequeños Toques De ponceado Como he dicho En otras ocasiones Hacemos unas Pequeñas caricias En el lienzo Y estamos generando Manchas Al azar Hasta el momento Todavía no sabemos Qué va a hacer Pero vamos a ver Qué va a suceder Qué va a surgir Porque eso es el arte El arte es un fluir Un fluir Que va surgiendo A medida Vamos avanzando A veces Tenemos una idea Y a veces Vamos inventando Eso es lo más importante Uno de los beneficios Uno de los beneficios De las artes plásticas Es la capacidad De improvisación Además de eso También es la capacidad Creativa La capacidad De crear De la nada O en base A algo En base A una idea Puede ser un paisaje Que ya hemos visto En alguna ocasión O puede ser un paisaje Que nos lo estamos inventando Así sucesivamente No importa Lo importante es Que tenemos La capacidad De ir mezclando La armonía De colores Y de ir armando Formas Vamos armando Fondos Formas Figuras Y algunas cosas Que son un poquito Como abstractas Que no se puede Comprender muy bien Pero que ya Integradas En toda La obra de arte Pues ya se mira Bonito Ya generamos Algo estético Algo precioso Bueno ya les he explicado En otras ocasiones Esta técnica Se llama La técnica Del ponciado Wow Que bonito se ve Las luces Y las sombras En lo que estamos haciendo Bueno básicamente Ya quedó Ahí la mancha Ahora con colores suaves Así con color naranja Mezclado con blanco Vamos Haciendo Lo que sería El tallo El tallo De los árboles Aquí dos árboles Que están Bueno Dos árboles Dos árboles Que están En En primera En primer plano Aquí estamos formando Lo que sería Dos árboles Inclinados El uno al otro Como quien dice Oye tú Platiquemos Ajá Algo así Como quien dice Están guardando Los dos metros De distancia Vea Pero al mismo tiempo Se permiten Ellos casi Entrelazar Sus ramas Es decir Un intercambio De ideas Un intercambio De armonía Ahí pues Su imaginación Dirá Que puede hacer Usted Si colocamos Un sillón En medio De estos dos árboles O colgamos Una hamaca Y empezamos A mecernos Mientras Se tarda De ocultar El sol Recuerdan Que al principio Hicimos Un sol Yaciente Que ya se estaba Colocando Allá En las Tras de las De las lejanías De las De las montañas Vea Obviamente En este momento Lo que hicimos Fue que lo cubrimos Lo cubrimos Porque hicimos El fondeado De lo que es La pintura Pero cuando lo descubramos Se va a ver Que ahí está Ahí está Ya van a ver Lo verán Al final Bueno Quédense Hasta el final Para que logren Observar Cómo va a quedar El resultado Bueno También quiero Decirles algo Oiga Si usted Usted que está Viendo este video Si le gusta El contenido Que estamos Generando Para usted Suscríbase Al canal Dele comentar Dele compartir Una manita Arriba Me gusta Colóquele Apoyemos 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 Lo nuestro Apoyemos El arte Para poder Seguir Continuando Generando Contenido Contenido Así Digamos Bonito Ameno Armónico Al mismo Al mismo Apoyemos Dele Seguir Y Tiene Las dos Expectativas Tiene Lo que sería La textura Visual Como va a ser En el sol Que ya vamos A ver Y también Tiene la textura Táctil Que es porque Se llama así Porque se puede Palpar Con las manos O con los dedos Cuando usted Pasa Su mano Sobre la pintura Usted siente La rugosidad De las montañas Porque así Lo generamos Bueno Estamos utilizando En este momento Lo que se llama La espátula Una espátula Muy pequeña Que estamos haciendo Veamos Una rayita Otra rayita Bueno Ya saldrá algo Ya saldrá algo De acá Bueno Otra rayita Estamos haciendo Manchas Básicamente Manchas adyacentes Vamos a ver Así Bueno No tan al azar Sino que estamos Dándole una cierta Forma Vamos a ver Avancemos Ajá Vamos a ver Que hacemos acá Bueno Coloquémosle algo Aquí en la parte Céntrica Para que logre Darle forma Ajá Sí Un toque De luz Algo diferente Un color Contrastante Para que se vea Para que se entienda Lo que estamos haciendo Bueno ¿Qué más puede Haber aquí? ¿Qué más puede caber? Mezclemos un poquito De Este es óleo Mezclemos un poquito De óleo Y hagamos algo A la par De esta Si se fija Pues están Dos árboles También vamos a hacer Dos flores O sea Hagámoslo así En parejita En parejas En parejas De dos en dos Así como Cuando los animalitos En la barca Exactamente El mismo principio De dos en dos Una flor Y otra flor Un árbol Y otro árbol Y así sucesivamente Bueno Quiero hacerles Una pregunta ¿Qué se imaginan Ustedes Que quedaría bien Entre los dos árboles? Déjenme su comentario Aquí en la sección En la caja De la descripción Allí dice comentarios Ahí colóqueme Yo me estaba imaginando Entre los árboles Colocar Por ejemplo Usted puede colocar Una hamaca Para estarse meciendo O puede colocar Un sillón O no sé Dos porterías Para que juguemos Fútbol Ahí con los niños O con los compañeros No sé Lo importante es Que usted Pues eche a volar Su imaginación Y se imaginé Qué es lo que pudo Haber colocado Bueno Me gustaría Que aquí en la sección De los comentarios Me deje su comentario Por supuesto Y que me diga Alguna sugerencia De algo que le gustaría Que nosotros pintáramos De algún paisaje En específico Que me manden La imagen De algún paisaje Que le gustaría Que hiciéramos Si están interesados En alguna de estas obras Que estamos haciendo Pues me dice Me escriba En privado también Y me dice Y cotizamos precios Tenemos buenos precios Excelente Aquí estamos viendo Ya lo que sería Nuestra obra de arte Así está quedando Aquí ya le extrajimos El papelito Que le colocamos Para protegerlo Aquí está ya El sol Bueno Estamos viendo Las texturas Estamos viendo También Las flores Que dejamos aquí Con textura Y este es con óleo Y esta última parte Es con óleo Lo de las flores Nada más Bueno Aquí tenemos Esta ha sido Nuestra obra de arte De hoy